Hola, ¿cómo están amigas, amigos bordadores? Hoy les traigo un proyectito muy práctico. Es un estuchecito para guardar anteojos. Me pareció que es algo lindo como para tener... preparado para hacer un regalito, una atención, un recuerdito, no sé. Algo, no un regalo de mucho valor, pero sí el valor de estar hecho por nuestras propias manos. Bien, yo lo hice en pañolensi o fieltro, puede ser que se llame también esta tela. Es una tela que no deshila, que es gruesa, que es suave, es ideal para poner anteojos. Bien, este es el modelito terminado, yo voy a bordar una obra en negro. Fíjense, lo corté así, entero. Nosotros luego lo vamos a coser. Primero lo vamos a bordar, lo primero que vamos a hacer es bordarlo. Aquí le marqué un ramillete de flores. Esto lo vamos a bordar sin bastidor, porque es pequeño y no da para poner bastidor. O al menos yo no uso bastidores tan pequeñitos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un doblez, un dobladillo en la parte de arriba. Vamos a doblar acá, vamos a hacer unas puntadas grandes con hilo de color para que se vea. Porque esto va a quedar decorado. Fíjense que en este modelo yo ahí lo cosí en verde. ¿Ven? Bien brillante. Bien, vamos a nebrar y vamos a empezar entonces a bordar. Bien, acá hicimos el doblez. Entonces vamos a hacer puntadas grandes. Vamos a ir hacia adelante y la unimos luego con la puntada anterior. ¿Ven? Vamos hacia adelante. Sacamos la aguja y la unimos a la puntada anterior. Así nos queda bien cubierto toda esa línea. En este caso yo lo estoy haciendo con un hilo, con una, en realidad es una lana fina en rosa. Ustedes lo pueden hacer obviamente, como siempre, en el color que deseen. Bien, entonces terminamos de unir y de hacer este doblez que luego va a tener la terminación del portaanteojos. Bueno, obviamente ustedes pueden poner la flor que quieran o el dibujo que quieran. Yo acá hice este circulito con cinco rayitas, que son cinco radios. En realidad, si hablamos geométricamente, son cinco radios, que a los que les voy a hacer, voy a pasar un hilo, simplemente una puntada, que se junta en el centro de la flor, de lo que va a ser la flor. Esto va a ser una rosa después. Entonces, acá ponemos otra puntada. Vieron que el paño este cuesta un poco pasar la aguja, porque es una estructura muy cerrada la trama. Bien, acá hacemos la otra puntada. Y, por último, la quinta. Bien, una vez que hicimos las cinco puntadas, ¿ven? Las cinco puntadas vamos a ir pasando de la siguiente manera. Salimos al lado de cualquiera de ellas y vamos una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Una arriba, una abajo. Ustedes van a ver que en cada vuelta, ustedes, donde estaba abajo, va a estar arriba, va a ir cambiando. Porque al ser cinco, al ser un número impar, ustedes van a notar que va donde estaba abajo, está arriba, y donde estaba arriba, está abajo. Así van a hacerlo todo, todo a lo largo del espacio que les dan estos radios que bordamos primero. Van a ir poniéndolo bien apretadito, bien, ¿ven que ya tiene como una formita de rosa? Ustedes tienen que apretar bien cada pasada, cada pasada bien apretadita. Así van dándole la forma a la flor. Así vamos a seguir, yo se los voy a mostrar un poquito más adelantado. Bueno, fíjense cómo se va llenando y cómo va tomando la forma de rosa. Entonces, seguimos, seguimos, hasta que completemos todo y terminemos esta flor. O sea que seguimos hasta terminar de pasar por debajo de los radios que bordamos primero. Muy bien, finalizada la rosita, ahí la vemos terminada, vamos ahora a hacer las ramas. Esta rama, ¿ven? De esta flor, esta rama va hasta, va curva, va ahí. Entonces, yo voy a hacer una puntada larga, larga, no demasiado floja, la voy a dejar ahí y la voy a ir llevando con sostenes para darle la forma que tiene. Entonces, cada tanto, voy a ajustar un poquito, yo voy a hacer una puntada chiquita para ir sosteniendo la rama. Que esta rama va a ir, ¿ven? La marca de la rama es esa. Entonces, yo clavo la aguja, traigo el hilo, traigo el hilo y lo ajusto. Le voy dando la forma que yo quiero que tenga, la forma que está marcada. Entonces, voy más adelante, ajusto ahí, voy más adelante, fíjense, ajusto acá, voy un poco más adelante, ajusto aquí, voy más adelante, voy más adelante, y ajusto. Fíjense, fíjense, que la rama tomó la forma que yo quería que tomara, simplemente con estos pequeños sostenes. Si ustedes lo desean, pueden poner más, para que quede más firme. Podemos poner otro aquí, uno en cada uno, podríamos ir ajustando. Bueno, de esta manera, vamos a hacer todas las ramitas. Todas las ramitas las vamos a hacer como esa. Simplemente, un hilo largo y lo sostenes. Bueno, observen que todas las ramitas son iguales, todas tienen los sostenes. Y lo que estoy haciendo ahora, es agregarles unas hojitas muy sencillas, con el mismo punto margarita que ustedes ya conocen. Entonces, lo vamos a repasar. Fíjense, entramos en la ramita, pinchamos, salimos en el otro extremo, y ahí hacemos una hojita. La bajamos. Y vamos a hacer otra hojita en otra parte de, o en otra ramita, por ejemplo. En la rama que está aquí al costado. Entramos, pinchamos, salimos, pasamos la lana por debajo, y ahí hacemos otra hojita. Bajamos para ajustarla. ¿Ven? Es muy sencillo. Bueno, vamos a hacer unas hojitas más, y luego vamos a las flores. Ahora vamos a bordar esta flor, que ven que aquí tiene puntitos. Bueno, esta es una hortensia, que nosotros no la vamos a bordar, sino que le vamos a poner estas mostacillas azules, por eso puse hilo azul. Vamos a poner solo mostacillas, una al ladito de la otra. Una mostacilla azul al lado de la otra. Por supuesto que también podría ser lila o rosado, que son los colores de las hortensias. Entonces, simplemente vamos a llenar todo el circulito que está marcado, poniéndole las piedrecitas estas. Que, como puse hilo doble, si bien el hilo es fino, pero lo puse doble, solamente le hacemos una vueltita. ¿Sí? Las pasamos con el hilo doble, y eso es suficiente para que no se descosa. Bueno, seguimos poniendo mostacillas todo alrededor del círculo. Bueno, terminada la hortensia. Ahora vamos a hacer una simple margarita acá, con el punto que ya sabemos. Hacemos esta margarita en naranja. Cada pétalito es igual que las hojas que hicimos, recuerden. Entramos, sacamos el hilo hacia el otro extremo del pétalo, hacemos el arito, hacemos el arito y cerramos. Bien. Acá entonces terminamos con esta margarita, y luego vamos a la última flor. Repasamos una vez más, entramos, salimos, pasamos el hilo por debajo, y cerramos el pétalo. Bien. Bueno, para esta última flor lo acomodé más o menos a medias en un bastidor para que pudieran verla. Esta florcita se hace solamente con nuditos de epistilo, que ustedes también ya lo han hecho. Pero va a ir también uno al ladito del otro. Ven, entra la aguja, le damos dos vueltecitas en la punta, tiramos la hebra, tenemos la hebra tirante, para que se haga el nudito. Ahí vamos a ir completando toda esta flor con nudito francés o nudito de epistilo. Uno al ladito de otro, como si fuera una vara de San Jacinto u otra flor, que en cada lugar, en cada país tiene nombres diferentes. Entonces, ahí vamos completando la vara. Y ya volvemos para terminar. ¡Gracias!